Buenos días cómo están chiquillos, hoy día nos tocó en la Laguna Karen, está nublado y nos acostamos con la sorpresa que hay un globito ahí, un globito, entonces vamos a hacer unas tomas con el Tron, con el Airbus S y vamos a ver cómo nos sale, pero primero a la intro y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.